¿Qué es las complicaciones en el embarazo? Las complicaciones en el embarazo las dividimos en base a la primera y segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo podemos tener complicaciones preexistentes o enfermedades preexistentes que complican el embarazo, como pacientes que tienen una cardiopatía, que tienen hipotiroidismo, que tienen diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad de base que pueda complicar el embarazo. Y las propias del embarazo, estas complicaciones propias del embarazo básicamente pueden ser la pérdida gestacional por un aborto espontáneo, por una enfermedad molar, por un embarazo ectópico que puede ser una situación de muy alto riesgo y también podemos encontrar complicaciones asociadas al embarazo en sí, como son un bebé con alguna malformación o algún síndrome asociado. En la segunda mitad del embarazo las complicaciones más importantes son la preclamacia, que es cuando se eleva la presión arterial, que puede incluso tener serias complicaciones y riesgos para la vida, como la muerte, la diabetes gestacional, que puede tener implicaciones tanto para mamá como para bebé. Podemos también tener la presencia de un parto prematuro, que complica principalmente al bebé, ruptura de las membranas o la complicación tardía de una enfermedad preexistente, como la diabetes, como hipertensión, hipotiroidismo o alguna enfermedad cardíaca preexistente de la madre. Las causas y síntomas asociados van a depender de la patología o de la complicación que estemos en su momento determinando. Principalmente el síntoma más común que podemos observar es el sangrado. Un sangrado en primera y segunda mitad del embarazo siempre va a ser un síntoma de alto riesgo. Las causas por las cuales se presentan el aborto espontáneo, el embarazo ectópico, la enfermedad molar, en la primera mitad del embarazo son múltiples. No hay una causa específica, sino que son factores que pueden asociarse y que pueden predeterminar la presencia de esta complicación. En la segunda mitad del embarazo las complicaciones como preclamacia, diabetes, los síntomas van a ser también variados. En la preclamacia los síntomas más importantes son, puede ser la presencia de dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago, algunas pacientes llegan a desorientarse o incluso a convulsionar. La diabetes gestacional básicamente no da un síntoma específico, sino que hacemos una detección por medio de un control prenatal. Cabe recalcar que para determinar las causas y los síntomas de las complicaciones, lo más importante es establecer un control prenatal adecuado. ¿Qué es el control prenatal? Es difícil poder predecir o prevenir algunas complicaciones, pero para ello es importante establecer un buen control prenatal en el cual vamos a poder establecer factores de riesgo que pueden contribuir para que se presente una complicación en la paciente. También vamos a poder realizar estudios que nos van a orientar o ayudar a tener un diagnóstico oportuno. Muchas veces no vamos a poder prevenir la presencia de la complicación, pero sí podemos detectarla oportunamente y darle una solución para que podamos llevar lo más cercano al término y en buenas condiciones el embarazo. La complicación en el embarazo se trata específicamente en base a cuál es la complicación que estamos presentando. Por ejemplo, una paciente que está bajo una amenaza de aborto o una presencia de un aborto en evolución, utilizamos medidas de confort como son reposo, la utilización de medicamentos que ayudan a disminuir la contractilidad uterina, pero sin ejemplo en una paciente que tiene un embarazo ectópico, el tratamiento puede ser cirugía. La enfermedad molar se trata con cirugía. Las enfermedades preexistentes se van a tratar en base a la enfermedad preexistente. Por ejemplo, una paciente que tiene diabetes gestacional tiene que estar en control de la diabetes para que durante el embarazo no existan complicaciones mayores asociadas. El riesgo de no atender una complicación oportunamente puede tener como desenlace la muerte del bebé o la muerte de la madre. Por eso es importante que se establezca bien desde el control prenatal los factores de riesgo que pueden contribuir, así como determinar cuál es la complicación que se está presentando y darle una solución oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!